Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain. Hoy voy a daros una lección sobre frases que podemos utilizar o que están relacionadas con el espectáculo, y con el espectáculo me refiero a obras de teatro, el cine, conciertos, eventos, a los que asistimos como espectadores, como público. Si os interesa la clase os animo a que os queréis, y si os mola el vídeo os animo a que os suscribáis. ¡Empezamos! Una cantante de ópera que canta muy bien, que todo el mundo disfruta cuando la escucha, podemos decir que cosecha la admiración del público, cosechar la admiración. Cosechar es un verbo que está muy enraizado a el trabajo agrícola, al trabajo que se hace en el campo, en la tierra. Cosechamos plantas, cosechamos frutas, cosechamos verdura, es decir, las plantamos y luego las recogemos. Pero también podemos cosechar la admiración del público en un espectáculo cuando todas las personas que asisten, o la mayoría de ellas, cuando nos ven, admiran el trabajo que hacemos. Otra cosa que podemos cosechar es cosechar éxitos en un lugar. Por ejemplo, las obras de teatro generalmente van de ciudad en ciudad y se exponen al público. Los artistas, los actores, las actrices, los directores de las obras de teatro, se van moviendo a lo largo de la geografía, a lo largo y ancho de la geografía española, y lo que hacen es, bueno, pues actuar, exponer esa obra de teatro. Cosechan éxitos en un lugar. Tal vez una obra de teatro tiene mucho éxito en Barcelona, vamos a decir, podemos decir que esta obra de teatro cosecha éxitos en Barcelona, pero podemos decir en cualquier lugar, que incluso la obra de teatro cosecha éxitos en todos los lugares. Podemos asistir a un espectáculo el cual no nos interesa. Ese espectáculo, en otras palabras, no cosecharía éxitos. Y nosotros podríamos expresar nuestro disgusto o nuestra indiferencia diciendo que no es nada del otro mundo. Esta es una expresión muy común, se puede utilizar en diferentes contextos, pero el mundo del espectáculo es uno de ellos, es perfecto. Asistimos, vamos a lugares, vemos actuaciones, vemos conciertos, vemos una película, una obra de teatro, vemos un concierto de una orquesta sinfónica, y después de haber asistido y de haberlo visto, decimos que no fue nada del otro mundo. Es decir, que no es especial, que no suscitó nuestra admiración, que no nos impresionó, no fue nada del otro mundo. Vayamos ahora al mundo de la música, y hablamos con esta frase, la poblada escena del reggaetón. Reggaetón es un estilo musical, pero, en cualquier caso, podríamos utilizar cualquier estilo musical, la poblada escena de la música clásica, si así fuera. La poblada escena de la música pop, de la música electrónica, la poblada escena del punk. Si, en algún lugar, o en algún contexto, o en el mundo entero, estamos hablando de un estilo musical que es muy prolífico, que hay muchos artistas de ese género. En este caso, como yo he puesto como ejemplo el reggaetón, pues estaríamos diciendo que hay muchos artistas que tocan música reggaetón, que hacen reggaetón, la poblada escena de reggaetón. Es una frase bastante avanzada, es una frase muy adecuada para el contexto del espectáculo, y mi sugerencia es que la escribáis. De hecho, mi sugerencia es que escribáis todas las frases que yo os voy diciendo, para que podáis repasarlas y podáis también aprenderlas, memorizarlas mejor. Si, además, vosotros podéis poner un ejemplo, un ejemplo propio, mucho mejor. Los eventos que tienen una larga duración, tienen un comienzo, que es diferenciado, del final. Hay un acto, por lo tanto, de apertura y un acto de clausura. Mirad, en este caso nos podría valer perfectamente para los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos duran dos semanas, ¿no? Dos semanas o un mes, ahora mismo no estoy seguro. Pero bueno, es igual, es un evento largo y hay un momento en el que ese evento se abre, es el momento de apertura, y hay un momento en el que se cierra, acaba, y es el momento de clausura. Nosotros podemos decir que asistimos al evento de clausura, por ejemplo, de las olimpiadas o de un concierto o de un festival que dura dos días o tres o cuatro, ¿vale? Esta es la idea, asistir, es decir, ir, es un verbo muy común para el mundo del espectáculo. Por lo tanto, la frase sería asistir a la sesión de clausura del festival, ¿vale? Para que así tengáis más vocabulario. Hay directores de cine que gozan de una gran influencia, gozar de una gran influencia, es decir, que influyen. Pueden influir a otros directores para que hagan películas con temáticas similares, con la forma que tienen de rodar esas películas, también similares, porque estos directores gozan, gozar, en este contexto es que tienen, pero además con una connotación positiva. Gozar de algo es tenerlo y disfrutarlo. Obviamente, a todos nos gusta gozar de una influencia significativa en las cosas que hacemos. Bien, en el mundo del espectáculo esto ocurre, lo sabemos. Hay directores de cine, o hay cantantes, o hay productores que gozan de una gran influencia. Esa es la frase que os he enseñado en esta píldora concreta. Es su gran prueba de fuego, la prueba de fuego, ¿cómo suena esto, verdad? Y a lo mejor podemos entender que no está relacionado con el espectáculo. No, no, pues sí, perfectamente cabe en el mundo del espectáculo, también cabría, por ejemplo, en el mundo del deporte, porque el deporte también es un espectáculo. Si un jugador ficha por un equipo muy prestigioso, pues esa situación nueva para él se convertiría en una gran prueba de fuego. Es decir, que es un reto, el que tiene por delante ese, en este caso deportista, también podría ser un artista, es un reto muy importante el que está afrontando en ese momento, ser la prueba de fuego. Obviamente, también podemos situarlas en otro contexto, en el trabajo. Si nos han ascendido o ahora tenemos más responsabilidad, manejamos un grupo de trabajo, pues esto puede ser una prueba de fuego para nosotros y nosotras. Algo muy común que ocurre en los conciertos, que ocurre en los espectáculos, y que a veces yo también hago al final del vídeo, es lanzar besos. Los artistas, yo en este caso no soy un artista, pero soy cariñoso, los artistas cuando terminan su actuación lanzan besos, ¿vale? Pues esta es la frase que os enseño, lanzar besos. ¿Qué quiere decir que tiran besos? No, sencillamente esto es a lo que nos referimos, ¿no? Ahora a lo mejor no está tan de moda, pero a veces ocurre, ¿no? Lo que hace el artista es lanzar besos a su público, porque al fin y al cabo los artistas se deben a su público, y también los youtubers, las personas que colgamos contenido en internet, en youtube o en otras plataformas, también nos debemos a nuestro público. Así que voy a lanzaros también unos cuantos besos para que aprendáis, además, mejor la expresión. Bueno, besos para todos y todas. Los artistas, a veces, los artistas pueden motivar a otras personas a hacer lo que esos mismos artistas hacen. A mí me gusta cantar y veo un artista que canta tan bien y tiene un estilo musical que va en concordancia o que entraría dentro de mis gustos, que ese artista puede ser muy influyente, ese artista es muy influyente para mí. Y esta es la frase, ser influyente o es influyente. Un artista es influyente. Cuando influye en los demás, cuando hay otras personas que quieren dedicarse a lo mismo que esta persona, que este artista, o hay artistas que hacen ayuda humanitaria, y esto es muy influyente porque seguidores o personas que admiran a este artista, pues pueden también, por mediación de este altruismo que vemos en la persona a la que admiramos, pues pueden ser influyentes. Bueno, esta es la frase, ser un artista influyente. Los artistas son fuente de inspiración, ¿verdad? No hay artistas... A mí me gusta mucho el cine. Me hubiera gustado muchísimo dedicarme al cine. Podría hacer películas o actuar en películas, es algo que me apasiona. Y es que, bueno, pues desde bien pequeñito veía películas, conocía a directores de cine, actores que admiraba. Y eran una fuente, eran una fuente de inspiración. Esa es la frase. Las personas del espectáculo, de muchos tipos de espectáculo, son fuente de admiración, ¿vale? Para otras personas, porque las vemos, porque son talentosos, talentosas, porque nos gusta lo que hacen, porque sus vidas, en algunos casos, son ejemplares. Bueno, pues estas personas son una fuente de inspiración para otras personas. Yendo por este mismo camino de ser una fuente de inspiración, los artistas deben llevar mucho cuidado, también los deportistas, porque son modelos en los que fijarse. Esta es la frase, modelos en los que fijarse, son modelos, podríamos utilizar el verbo ser, son modelos en los que fijarse. Hay muchos niños y niñas, adolescentes, que sienten una gran pasión, que admiran con mucha intensidad a su cantante favorito, a su actor o actriz favorita, a su deportista favorito o favorita. Bien, pues, estas personas que se dedican al mundo del espectáculo, deben llevar mucho cuidado porque son modelos en los que fijarse, son modelos en los que sus, las personas que los admiran, se fijan para imitarlos. Las carreras de los artistas no son siempre regulares, no siempre tienen éxito y avanzan por ese camino, por ese lecho de rosas de éxito, ¿no? Hay a veces que hay artistas que caen en desgracia, tienen problemas personales, tienen problemas familiares, problemas con las drogas, por ejemplo. Bueno, pues, hay un momento en el que esos artistas logran otra vez de nuevo estar de actualidad y trabajar y que su trabajo tenga cierta resonancia, que tenga un impacto, que vuelvan a vender y a ser demandados como artistas. Estamos hablando de relanzar sus carreras, los artistas relanzan sus carreras, algunos artistas relanzan sus carreras. Este es el verbo, interesante en este caso, que es relanzar, que en este caso es volver a o seguir un camino que se había visto truncado, que habían, como decía antes, tal vez habían caído en desgracia estos artistas, bueno, pues ahora relanzan sus carreras, es decir, vuelven a tener éxito y vuelven a ser queridos por el público. Todo un hito en la poderosa industria. Una frase muy avanzada con mucho vocabulario interesante. Todo un hito. Un hito es una gesta, es algo muy importante. Por ejemplo, las películas de los vengadores fueron todo un hito en la poderosa industria. En este caso, en la industria cinematográfica, que es la industria que se dedica a hacer películas. Las películas de los vengadores fueron todo un hito en la poderosa industria cinematográfica. Puede ser otro tipo de industria. Como veis, estas frases nos van a ayudar a articular nuestro vocabulario y nos van a ayudar a incorporar frases, palabras, para completarlas, para especificar lo que queremos decir, o también nos van a ayudar las palabras que hay dentro de estas frases a utilizarlas en otro contexto. Por ejemplo, la palabra es hito, es algo difícil de conseguir, es una gesta, es algo que tal vez no se había conseguido nunca, ¿vale? Las películas de los vengadores fueron un hito en la poderosa industria cinematográfica, porque lograron recaudar, pues, más de mil, no sé, dos mil, tres mil millones de euros, lo cual es toda una pasada. Esto seguro que os ha pasado alguna vez. ¿Habéis querido sacar entradas o habéis querido ir a ver a vuestro artista favorito o favorita? ¿Y qué ha pasado? Que no podíais encontrar entradas. Esta es la frase, que también, obviamente, está relacionada con el mundo del espectáculo. En ocasiones, desgraciadamente, hay tanta demanda, hay tantas personas que quieren ir a ver a un artista, que cuando nosotros queremos sacar entradas, pues ya no hay. Bueno, pues decimos que no pudimos o no podíamos encontrar entradas o sacar entradas para ver a determinado artista. Otra frase que, sin lugar a dudas, podemos usar en el contexto del espectáculo. Esta frase va muy bien para actores, actrices, actores de películas o de obras de teatro. También para la ópera, porque hay actuación. Las óperas no solo cantan, también tienen que interpretar un papel. Bueno, pues decimos que un actor o una actriz dio un recital interpretativo. Esta frase es avanzada, es una frase específica sobre ya un contexto muy específico, es decir, sería más complicado hablar del trabajo o hablar de nuestra vida rutinaria diciendo que dimos un recital interpretativo, porque generalmente esto no ocurre en la vida ordinaria, pero sí en el mundo del espectáculo. Dar un recital interpretativo es hacer una interpretación ejemplar, una interpretación magnífica, una interpretación que suscita la admiración de muchas personas. Bueno, pues este es el tipo de clases que os vais a encontrar en Spanish for Spain. Clases dedicadas a aquellos alumnos que tienen un nivel avanzado o que quieren conseguir acercarse a ese nivel avanzado. ¿Todas las lecciones son nivel avanzado? No. Pero a mí me gusta, disfruto mucho con este vocabulario y disfruto mucho ayudando a esas personas que quieren subir su nivel de español, que quieren llegar todo lo lejos que sea posible, que sé que es muy difícil. Yo tengo el C1 y me ha costado mucho y, bueno, he estado inmerso en la lengua inglesa durante toda mi vida y sigo todavía inmerso en ella porque es una cosa que me apasiona. Muchos de vosotros, obviamente, sabéis de lo que hablo. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís y os suscribís. Espero veros la semana que viene y, si es así, pues estaré más que encantado. Que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, nos vemos pronto, espero, chao, os lanzo unos besos. Chao.